El Partido de la Revolución Democrática, mi partido, vive la encrucijada más importante de su historia. O se revoluciona democráticamente y se transforma de fondo o se encamina a la extinción. Yo quiero ser el nuevo dirigente nacional del PRD para encabezar el cambio profundo que requiere. Otros compañeros de partido también han levantado la mano y por eso los he convocado a debatir. Hoy son tiempos de democracia y son tiempos de competencia, no son tiempos de imposiciones desde la cúpula. Soy Armando Ríos Piter, senador de la República por el Estado de Guerrero y mi trabajo y el de mi equipo es luchar en contra de la corrupción, en contra de la impunidad y en contra de la desigualdad que hay en el país. Esto es Reporte Jaguar. A 26 años de su creación, tenemos la oportunidad de repensar al Partido de la Revolución Democrática. Las corrientes en su interior, las llamadas tribus, se han vuelto un cuello de botella que muchas veces negocian para su ganancia propia, dejando de lado el compromiso con la ideología izquierda y con el partido como un gran equipo. En el PRD hemos ido perdiendo la magia de la conexión con la gente y por eso debemos regresar al espíritu que nos dio vida y que nos convirtió en un poderoso instrumento de expresión de la energía social. El próximo cambio de nuestro dirigente nacional solo nos servirá si al mismo tiempo evolucionamos en la forma en la que tomamos decisiones y recuperamos la capacidad de representar los sueños de las personas en este país. He llamado a un debate entre los que estamos interesados por dirigir al partido. Hay que dar respuesta pública a preguntas de interés para la militancia y obviamente para los ciudadanos simpatizantes de izquierda. Por ejemplo, ¿estamos comprometidos con cambiar a fondo el PRD? Entonces pues hay que demostrarlo. ¿Cuál modelo de partido necesitamos? ¿Cómo podemos volver a representar las amplias causas de los movimientos sociales en el país en lugar del de unos cuantos dirigentes? ¿Cómo convertirnos en una herramienta para que los ciudadanos vuelvan a creer en la política y tener esperanza? ¿Cómo atraer la pasión, la propuesta y especialmente la participación de los jóvenes para construir un presente y un futuro diferente? ¿Cómo lo podemos construir rápido, rápido de acuerdo a las condiciones que el país exige frente a la crisis que vivimos? ¿Cómo vamos a definir a nuestros candidatos para que estén libres de cualquier sospecha? ¿Cómo vamos a garantizar que del PRD salgan los gobiernos más transparentes y los representantes más honestos y eficientes? Por último, ¿cómo vamos a tener un partido que represente de verdad a sus militantes y a los simpatizantes de izquierda en México? El PRD no puede ser visto como una empresa donde ante la crisis se reúne el Consejo de Dueños con la única intención de encontrar un nuevo director, es decir, un nuevo gerente, venga de donde venga. Esto se llama gatopardismo, hacer como que cambian las cosas para que todo siga igual. Se requiere un dirigente, no un nuevo gerente. En este caso hay que garantizar que el mérito sea la columna vertebral que le dé nueva vida al partido de la Revolución Democrática. El partido tiene la obligación de respetar el trabajo de millones de hombres y mujeres que lo han construido a lo largo de la historia. El cambio de dirigente es solo una parte de la gran transformación que se requiere. El PRD tiene que volver a ser crítico frente a los problemas que tiene el país y tiene a su vez que ofrecer soluciones claras. Tiene que proponer alternativas a la ciudadanía y solo así podrá convertirse en el núcleo que ayude a construir un México más justo, más igualitario y mucho menos polarizado. Esta es mi reflexión como militante y también como ciudadano sobre el futuro del partido. ¿Tú qué opinas? Y bueno, si te gustó este reporte, dale like, especialmente haznos llegar tus comentarios. Son muy importantes para retroalimentar y para construir juntos la visión de país que tenemos y compártelo, compártelo con tus redes para que nuestra comunidad pueda seguir creciendo y podamos seguir viendo juntos el México que soñamos. Nos vemos la próxima semana aquí en Reporte Jaguar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!